San Cristóbal de las Casas 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 pues tengo que estar presionando los pedales que tengo abajo para que de esa forma se empiece a formar como que una especie de patrón y se empiece a formar las grequitas de cada diseño. De hecho ahorita estoy por iniciar el diseño y voy combinando los pedales y es como llevar dando vida, por decirlo así, a la figura que ahorita estoy haciendo. ¿Y cómo te llamas, amigo? José, para servirle. José, ¿y la gente que venga acá, dónde te puede localizar, José? Pues nos encontramos en la calle Diego de Mazariegos, frente al elevador del Musac. La tienda se llama Melzane y pues manejamos todo tipo de artesanías y pues si nos visitan, pues mucho mejor. Para que conozcan un poco de toda esta obra que prácticamente hacemos los artesanos. Y claro, pues van a encontrar mucho acá en San Cristóbal en las casas también. ¿En las redes cómo nos encontramos? Con Melzane. Melzane pueden buscarlo en Facebook e Instagram. Ahí nos encuentran como Melzane. Y ya ahí tenemos algunas piezas que subimos para promover y todo eso. ¿Y tú le llamas? Yo soy de aquí de San Cristóbal. Así es. Incluso aquí en San Cristóbal hay escuelas para aprender lo que es el telar de pedal. Porque lamentablemente, pues todo eso se va perdiendo con el paso del tiempo. Y lo que queremos es que se siga manteniendo, no que se pierda. Así que si hay personas que les interesa, pues con gusto se les enseña en las escuelas prácticamente. El pedal lo que hace es que sube y baja un grupo de hilos. ¡Guau! Pues felicidades. Ya saben, amigos, cuando vengan a San Cristóbal de las casas, acá los encuentran. La devanadora de hilos. ¡Guau! Miren, amigos. La de los balcones. Diego de Mazariegos fue el fundador. Fue el fundador. Hace 495 años. ¡Guau! Y esa fue la casa de vivir. Ah, ok. Más arreglos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Mira qué lindo espacio. Un comentario, señor. Si ustedes, por ejemplo, sí, les dieran bien, ¿eh? Un comentario, sí, aquí, en San Cristóbal de las Casas. El lugarcito está muy padre. El lugarcito está riquísimo. El café está rico. Y tienen esta área y allá atrás donde andábamos. Cacahuate y todo eso. Acá tienen el invernadero. Acá están las gallinitas. y me estaba platicando Sergio que ellos captan la agua de lluvia pues es la que utilizan para lavar, para fregar, para todo eso. y después las aguas grises las limpian por este sistemita y las almacenan para subirlas a un tanque verde que tienen allá arriba. y de ese tanque bajan para los baños. Y aquí, amigos, es una cafetería. Así es de que cuando vengan a San Cristóbal de las Casas vengan a visitarlos porque su proyecto es padre. Es ecología sustentable. ahí están explicándole al amigo Neto cómo funciona la composta. ¿Qué tal con este vehículo, amigos? ¿Eh? Querer es poder. y mis hijos que decían que yo estaba loca porque me iba a venir en un quiz. Y este es el mercado de artesanías. ¡Wow! ¡Los bordados! Ay, perdón, ámbar Wow Mira esta, qué bonita Esta iglesia al lado del mercado de las artesanías Qué bonita Iglesia del Carmen En culturas vivas, dice ahí Pero bueno, está cerrada la iglesia No sé si por qué se dañó cuando hubo los temblores acá Porque me han comentado que cuando hubo los temblores Varias estructuras se dañaron No sé si ese sea el motivo por el cual está cerrada Pero ven qué hermoso San Cristóbal Gracias por ver el video Palacio de Gobierno que lo están dando su manita de gato, vean. Palacio de Gobierno 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 a donde nos trajo Mato, vean nada más esta vista y está medio bromosito wow